que cuando a veces el Facebook se demora un poco así que mejor vamos a grabar muy bien, en unos minutos más estaremos ya en vivo con nuestro programa de todos los martes gerontológicos hoy tenemos un invitado muy especial en unos momentos estaremos y estamos ya está listo hola 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 de las viviendas también no se ha registrado daños muy bien buenas noches amigos como están todos los amigos de los países iberoamericanos que se conectan con la central informativa del adulto mayor para iniciar nuestro programa de todos los martes gerontológicos en su horario de su nuevo horario de las seis y cuarenta y cinco de la tarde bueno hoy día tendremos un invitado muy especial un muy destacado profesional mexicano él es el doctor Carlos Miranda Videgaray etnólogo doctor en antropología realmente es una trayectoria impresionante, terapeuta, psicodermatista también ha seguido importantes líneas de investigación sobre vejez, género, masculinidades estudios de posgrado trabajó también con la facultad latinoamericana de ciencias sociales no, es FLAXO, NESCO no, especialización en gerencia social de envejecimiento exitoso wow, excelente en el Instituto Interamericano para el Desarrollo Social y así que es muy grande la trayectoria de nuestro invitado de hoy el Instituto Interamericano para el Desarrollo Social acá en la entrevista que vamos a realizar entonces bueno, dentro de unos minutos estaremos ya entonces con la entrevista con el doctor mientras tanto vamos a dar a conocer que ya las próximas actividades que se vienen que son muy importantes es el sábado veintidós como siempre el diálogo gerontológico abierto a partir de las cinco de la tarde vamos a tocar diversos temas gerontológicos de actualidad con el público ese va a ser diálogo abierto luego el tenemos tenemos también el jueves veintisiete bueno, me toca a mí en este caso exponer fundamentos de lenguaje gerontológico moderno primera actualización porque la primera lo hice la conferencia la hice hace dos años pero ahora hay nuevas cosas que hay que decir han pasado dos años ya entonces el sábado veintinueve tendremos el conversatorio también de revisión de conceptos cuidador o asistente este es un tema que está interesando mucho muchas personas consideran incluso que que las personas mayores en realidad lo que necesitan es un asistente más que un cuidador pero ese es un tema que hay que hay que analizarlo con mucho cuidado porque efectivamente la condición de las personas mayores es muy diversa puede haber personas mayores que necesiten realmente de una persona que los cuide porque ya tienen deterioro cognitivo mientras que otras personas solo tienen una una digamos este dificultad en movimiento pero que podría ser simplemente asistido eso es un tema que que se está conversando mucho últimamente eh bueno por ahora esos son los los temas más cercanos que tenemos que abordar y entonces estamos ya con nuestro invitado desde el día de hoy el doctor Carlos Miranda ahorita vamos a verlas a ver a ver aquí las preguntas muy bien vamos a justamente uno de los temas más importantes que queríamos conversar con él se debe justamente a la ajá el congreso gerontológico que está ¿no? organizando la universidad de Chiapas y nos gustaría saber un poco cuáles son los objetivos de este congreso gerontológico he visto los temas súper interesantes temas de intervención gerontológica básicamente ¿no? muy interesante quisiera cuáles son los objetivos ¿qué se explica de este congreso doctor? muchas gracias bueno pues antes que nada quiero agradecerle maestro Luis nos haya invitado y abierto el espacio en este programa que se tiene tan interesante para compartir lo que estamos trabajando impulsando en México en particular en Chiapas donde estamos nosotros en la Universidad Autónoma de Chiapas este es el segundo congreso latinoamericano bueno internacional de gerontología que realizamos el año pasado tuvimos nuestro primer congreso y este va a ser ya el segundo ¿qué perseguimos con abrir estos espacios? justamente el diálogo propiciar el diálogo el intercambio de experiencias y el compartir saberes desde diferentes realidades y desde diferentes latitudes con la principalísima intención de abonar a la conformación de estas posibilidades de vivirse en una vejez digna alegre plena contrario a las realidades que hoy en día estamos siendo testigos testigos de hacia dónde está apuntando el envejecimiento y la vejez en países como los nuestros en América Latina entonces es un espacio que construimos de manera colectiva con estudiantes de la licenciatura en gerontología de nuestra universidad de la UNACH y es una actividad que tiene que ver con la formación de estas estudiantes en gerontología es un espacio que les permite desarrollar habilidades de gestión de investigación varios de ellos participan inclusive de componencias en las diferentes mesas entonces también es un espacio que les favorece para comenzar a defender posturas a posicionarse en sus miradas de las realidades a las que van a estar dedicando en su camino profesional entonces pues es eso básicamente es abrir un espacio un espacio plural en donde caben todas las voces que sumen hacia estas metas que tenemos planteadas los países y quienes nos dedicamos a estos temas en pro de un envejecimiento digno ok muchas gracias realmente que si que es algo muy loable yo creo que hay que seguir fomentando la gerontología necesitamos gerontología en nuestros países una pregunta también sería importante con respecto al desarrollo de la gerontología en México hay muchas personas a las cuales se dice que son gerontólogos ¿no es cierto? ¿por qué? porque han tenido han han hecho una maestría es decir se han especializado en el tema gerontológico mientras que hay otros que son licenciados en gerontología ¿no? entonces hay un tema ahí transdisciplinar este tema incluso en algunos países ha tenido una serie de problemas ¿no? una serie de dificultades incluso oposición de los este de algunos profesionales especialistas ¿no? que veían no veían con buenos ojos ¿no? la la creación de la licenciatura en gerontología sin embargo ahora se puede ver de los licenciados en gerontología están comenzando también a destacar muchísimo y yo quisiera que nos dé un comentario acerca de esto justamente el tema transdisciplinar ¿no? y el desarrollo de la gerontología en México ¿cómo no? bueno en general como sabemos la gerontología es una disciplina realmente nueva si la ponemos frente a la medicina por ejemplo es una disciplina nueva tiene no tiene el siglo todavía y este a mi opinión es una disciplina que todavía está en proceso de consolidación conceptual y en proceso de consolidación metodológica para el abordaje a su campo disciplinar es una también es un área una disciplina multidisciplinar ¿no? es parte de su fortaleza y es parte de su riqueza y no podía ser de otra manera las personas los seres humanos tenemos una serie de necesidades y todas esas necesidades están presentes a lo largo de nuestro curso de vida entonces necesitamos profesionales que tengan la accesibilidad los conocimientos y las habilidades para poder desarrollar entornos y contextos que favorezcan o que faciliten la satisfacción de todas estas necesidades es decir no solamente es un asunto de salud de llegar sin enfermedades y con fortalezas de salud o biológicas a esta etapa de la vida sino que se trata también de llegar con oportunidades para la recreación y la diversión para la vivienda para el empleo para la educación para la etcétera etcétera el urbanismo el desarrollo urbano en fin todas esas necesidades y el gerontólogo tiene las habilidades está formado la gerontología permite desarrollar en las profesionales los profesionales todas esas habilidades de tal manera que puede gerenciar equipos de trabajo multidisciplinar con enfoque gerontológico para la conformación de política pública en donde se puedan delimitar muy claramente las fronteras o más bien el papel que jugaría los equipos de salud los equipos urbanistas los antropólogos la demografía etcétera entonces hacia allá apuntamos y en la aquí en la universidad ese es el perfil que estamos impulsando en la formación de gerontólogas y gerontólogos así que bueno sí creo que es todavía requiere todavía caminar un poco más hay en otros países hay más claridades ya porque tienen experiencias en en el proceso del envejecimiento poblacional previos exteriores a México por ejemplo Argentina tiene desarrollado una propuesta muy interesante de gerontología comunitaria que involucra en las adultas mayores en la planeación y en la participativa en la toma de decisiones participativas entonces es ir sumando experiencias pero siempre desde esta mirada multidisciplinar es su gran fortaleza excelente muy bien Raiza yo sé que Raiza está un poquito delicada de salud pero ha hecho un esfuerzo para estar en el programa te agradezco Raiza pero no te preocupes sigue adelante o no muchas gracias bueno buenas noches a todos una vez más y un placer haberlo conocido a través de las cámaras realmente es una persona con mucha sabiduría mucho conocimiento y se ha desarrollado bastante en este campo de la gerontología nosotros queríamos preguntarle un poquito más acerca de la gerontología el interés que está creciendo cómo se está extendiendo hacia otras carreras y qué necesidad ve usted en cuanto a la gerontología en la contemporaneidad sí yo creo que la gerontología cada vez va a posicionarse más necesita ser punta de lanza de todos los procesos que tengan que ver con el desarrollo de las sociedades escenarios o en contextos francos acelerados y continuos de envejecimiento populacional entonces ahí es un terreno donde obligadamente este las y los gerontólogos deben llevar la batuta aquí estamos por ejemplo en la universidad empujando poco a poco la la idea de que la formación no no debe recaer o no debe quedar tan solo en una licenciatura la formación gerontológica necesitamos que todas las disciplinas incorporen un componente gerontológico en sus planes y programas de estudio bueno es decir si estamos hablando de sociedades envejecentes necesitamos por ejemplo hacer una revisión a conciencia de todo el marco legal y jurídico adecuándolo a sociedades que están envejeciendo que no están hechas para este tipo de sociedades ahí necesitamos que en las carreras de derecho incorporen temas de gerontología para que podamos también empujar o impulsar una mirada del envejecimiento y de la vejez con perspectiva de derechos y romper con el asistencialismo que tanto está haciendo personas autos mayores necesitamos que en arquitectura por ejemplo también tengan estos temas para que puedan las y los estudiantes de arquitectura proponer desarrollos urbanos para sociedades envergando viviendas etcétera etcétera en salud bueno ahí es como más claro el tema en temas de psicología hoy en día sabemos que esta sociedad o esta cultura edadista o discriminatoria hacia las personas adultas mayores está lastimando la salud mental de manera importante recientemente la OMS sacó el año pasado el informe anual del edadismo en el mundo y hay más de 6 millones de personas adultas mayores en el mundo en una situación de depresión severa y eso está también probadísimo que impacta en la salud impacta en reducir la esperanza de vida de estas 6 millones de personas entonces necesitamos psicólogas psicólogos que desarrollen este su trabajo con enfoque gerontológico y así podemos bueno ahí usted ahí es el experto en el tema necesitamos formar profesionales de la comunicación que rompan con los estereotipos y que ayuden a romper con esta mirada o esta narrativa negativa que sigue prevaleciendo de mirar a la vejez como la etapa de la pérdida en la etapa de las enfermedades la etapa en donde las personas se tienen que aislar etcétera etcétera y favorecer una narrativa en donde las personas puedan darse cuenta que en primera esta ya hoy es que es algo inédito en la historia de la humanidad la vejez es ya la etapa más larga que cursa el ser humano es más larga que todas las etapas anteriores y desafortunadamente es una de las etapas más lastimosas en donde la vejez se vuelve un padecer entonces necesitamos romper esa narrativa y que las personas sepan darse cuenta de de todo lo 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 positivo que significa tener hacia adelante 30 40 años más de vida sin la carga de sin el compromiso de criar hijos sin el compromiso de mantener familias en donde está la oportunidad para replantearse cómo ser como persona una nueva relación con uno mismo una nueva relación con los demás etcétera entonces y todo eso las y los gerontólogos tienen ahí el principalísimo lugar para ayudar a todos estos procesos a reeducarnos y romper con esta tendencia que todavía se vive mucho en los países de América Latina que es esto de vivir la vejez como una carga y poder ser como están haciendo aunque no quiero con esto decir que ese sería el modelo aspiracionista pero en los países de las llamadas sociedades del bienestar nos están mostrando que se puede envejecer de otras maneras acabamos de ver por ejemplo a Jamie Lee Curtis recibir el Oscar es una mujer adulta mayor que no tiene nada que ver con los patrones de vejez que vemos comúnmente en países como los nuestros donde son vejez esta emergencia de esas nuevas vejeces gozosas vejeces que saben pelear por sus derechos que saben poner su capacidad de agencia que tienen voz etcétera excelente muchísimas gracias si ya se ha adelantado un poquito hablando de otras preguntas pero vamos a ir conversando muy bien hay una de hecho hay una necesidad de renovar por ejemplo algunos aspectos de la gerontología como usted mismo lo dijo la gerontología es una ciencia relativamente joven entonces está en todo un proceso de renovación y la misma realidad los entornos en el que vivimos ahora tan distintos también nos retan ante una situación que tenemos que interpretar nuevamente tenemos que reinterpretar incluso reinventar un poco la gerontología ante este panorama nuevo que de repente si lo comparamos con lo que era hace solamente 10, 20 o 30 años es increíble las cosas como se van acelerando o sea los cambios se van dando a una velocidad impresionante y eso genera que a veces nos sentimos todos desactualizados ¿por qué? porque aparece algo nuevo que hay que interpretar que trabajar y de repente nuestras nociones ya no son suficientes requiere replantearse las cosas ¿cómo en ese sentido cree que es necesario por ejemplo la visión holística el año pasado yo tuve una una conversación muy muy importante con una persona que que decía pues gerontólogo es esto 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 y tal me sacó como mil formas de gerontólogo pero yo lo que a mí lo que me preocupaba en este caso era la visión holística o sea yo creo que para poder comprender bien el tema de empequecimiento y la y incluso de la persona la persona mayor tenemos que hacerlo de la manera integral o sea biológica psicológica ¿no? y social ¿no es cierto? totalmente y a veces el tema de las especialidades también ha dado lugar algunos enfoques podemos decir este que son incompletos es decir miradas que no que no ubican la parte entonces ahí comienzan los conflictos entre la parte biológica y los constructos sociales ahí está eso es lo que quería que me comenten sí ahí se insiste mucho y aquí inclusive en nuestro programa de la licenciatura está construido de esa manera y se les remarca mucho a las y los estudiantes esta cuestión de las esferas de las tres esferas biopsicosocial y la gerontología pero a mí me parece que hay una esfera que no estamos considerando y que es que yo le llamo la cuarta esfera que es la de la ecología porque como bien lo señala este el entorno condiciona y si nosotros no incorporamos en esta reflexión biopsicosocial el entorno como condicionante de esas características biopsicosociales desde las cuales o las cuales las personas envejecemos entonces como que dejamos la mesa coja entonces ese porque no es es decir es claro que como sabemos es importante hablar de la vejez en plural y reconocer a las vejeces en su enorme diversidad y dentro de esa diversidad es claro que no es lo mismo que una persona del Cusco envejezca a la persona que vive en Miraflores en Lima aunque haya nacido en el mismo día misma hora y eso lo condiciona en mucho el entorno el entorno que tiene que ver con el acceso a posibilidades el acceso a oportunidades o la dificultad de acceder las condiciones para desarrollarse físicamente biológicamente nutricionalmente psicología emocionalmente etcétera como no solamente es reconocer que hay esas tres esferas la bióptico social y no decirlo de manera tan mecánica sino que estamos diciendo o a qué nos referimos con eso y entonces ahí entramos en otro componente que me parece que es una de esas otras patas que nos hacen falta que es el asunto del curso de vida las personas envejecemos pero tenemos un curso de vida diferenciado nos enseñan mucho sobre todo de esta mirada biomédica que los seres vivos tenemos un ciclo de vida los seres humanos nacemos crecemos nos reproducimos y morimos y si nos quedamos con esa mirada bueno pues alguna información tenemos pero qué pasa con el curso de vida cómo se cursa ese ciclo de la vida cómo lo cursan los hombres cómo lo cursan las mujeres de qué manera lo cursan las lesbianas adultas mayores o los homosexuales adultos mayores o las trans adultos mayores en escenarios en contextos y vamos otra vez al contexto homofóbicos por ejemplo entonces eso va haciendo más va complejizando la situación y eso la gerontología tiene la posibilidad de ponerle la lupa y poner el ojo no lo eso no podemos mirarlo de manera aislada solo desde la psicología solo la salud la gerontología insisto esa es la gran fortaleza que tiene son esos son esos lentes que nos permite cuando nos los ponemos tenemos otra otra mirada de la realidad es como cuando vamos al cine a ver esas películas que nos ponen los lentes de tercera dimensión entonces si no nos los ponemos ahí vemos una cosa borrosa pero si nos ponemos los lentes de la gerontología entonces vamos a poder ver eso y si lo vemos entonces tenemos la posibilidad de actuar sobre ello entonces esa es parte de la requería el tema de bueno ciertamente el interés de la gerontología crece y se está extendiendo hacia otras carreras o sea hay una tendencia a que hay cada vez más profesiones en las cuales se requiere la o se da la especialidad en gerontología creo que está congelado la imagen sí pero sí es cierto que se extiende digamos lo que es la especialidad en gerontología a otras carreras que antes no no la requerían ¿no? sí hay profesionales ahora que claro de otras profesiones como arquitectura por ejemplo que lo han nombrado entre otras entre otras que ahora también están aportando a la gerontología de manera importante es decir hay una tendencia creciente en ese sentido y en todo caso ¿cómo cómo ve esa tendencia? ¿va a ser muy positiva? yo la veo este necesaria claro ¿no? desafortunadamente en México no lo estamos viendo todavía ni siquiera ni siquiera la UNAM tiene por ejemplo un seminario el SUIEF que es un seminario muy interesante muy importante este que convoca a a estos temas de la reflexión arma seminarios arma congresos hace conversatorios etcétera pero sigue siendo un ente que centraliza no está todavía permeado como quisiéramos hacia todos los campos disciplinares en las universidades todavía hay muchas universidades que no incorporan a la gerontología en sus ofertas académicas eso también llama la atención y bueno pero también tiene que ver con esto con lo nuevo en México a diferencia de otros países pues estamos iniciamos este proceso de envejecimiento después de Argentina de Uruguay de Chile de varios países y tiene que ver entonces un poco con eso la gente todavía no estamos familiarizados con la gerontología y entonces pues tampoco dimensionamos la importancia que representa en estos escenarios y en estos contextos creo que esa es una tarea pendiente claro que sí el aporte tenemos esa tarea pendiente de permear hacia todos los campos disciplinares el asunto o sea transversalizar así como se ha transversalizado o se ha intentado transversalizar el género necesitamos transversalizar la gerontología exactamente muy bien que la gerontología entonces que siga creciendo dentro también de otras carreras este entonces una de las cosas que también había que ver bueno hay que ver ahora el futuro en todo caso de las personas mayores porque por un lado vemos algo una tendencia positiva de que las personas mayores tienen una nueva actitud es notorio por ejemplo que muchas personas mayores acceden a la tecnología a diferencia de otras épocas que no tenía otra cosa que se siente yo percibo también por la por muchos testimonios que las personas mayores se sienten más contemporáneas como se puede decir ¿no? no se sienten ya como que están fuera de tiempo sino que también se están apoderando si puede decir ¿no? se están empoderando con estos tiempos entonces esto esta reflexión la hago porque muchas veces uno recibe información más alarmista que en el sentido del crecimiento poblacional cuando se refiere a la a la vejez a las personas mayores es decir no va a haber tantas personas que entonces todo lo ve en problema o sea la existencia misma de la persona mayor se convierte para estas personas en problema ¿no? ¿es así o no? claro o sea la problematizan a la persona en sí cuando realmente el problema es nuestra propia sociedad que no responde a esas necesidades ¿no es cierto? de los ciudadanos entonces ese es el tema que me gustaría que lo comente y sobre todo porque si bien es cierto va a haber mucho más personas mayores en el futuro en porcentaje pero también va a haber más personas mayores empoderadas ¿no? mucho más conscientes de sus derechos yo creo que ahí por ahí tenemos algo bueno también que bueno ¿cómo evalúa eso? sí bueno interesante hay bueno hay dos aquí situaciones por un lado creo que yo veo un mosaico de vejeces y eso hace muy compleja la situación tenemos esa vejez de nuestros abuelas y nuestros abuelos que era un modelo de vejez que está ya quedando atrás ¿no? y que se parecía más a la vejez de sus padres y de sus propios abuelos hoy en día las generaciones me parece hay una hay una ruptura generacional este Ruth Bennett llamaba esto una cultura postfigurativa en donde las nuevas generaciones no tienen un espejo en donde mirarse ¿cómo voy a ser hacia adelante? ¿no? porque no no me dicen estas generaciones nada yo soy bien completo bien diferente entonces tenemos esa vejez tenemos la vejez indígena ¿no? en países como bueno desde luego Perú con todo que somos muy parecidos las historias del aunque ahí también somos unas antípodas muy interesantes pero tenemos esa vejez indígena que está ahí es decir tenemos esas esas diferentes una tenemos una vejez rural una vejez indígena y esta vejez urbana de de nuestras abuelas y abuelos pero tenemos una generación unas generaciones que como muy bien señala van a ser otras vejeces son jóvenes mujeres y hombres que crecieron en contextos donde los derechos humanos estaban presentes es una ventaja las personas se formaron en un entorno de derechos saben que tienen que exigir que pueden exigir que es un derecho hay más formación profesional hay todo el tema de la tecnología o sea esas personas adultas mayores cuando sean viejas no van a tener nada que ver con los de ahorita entonces ese es un asunto y quienes estudian y se formen en gerontología necesitan estar preparándose no solamente para resolver el asunto de esas personas que presentan ahora esas vejeces desgastadas enfermizas tienen que estar preparados para atender a esos otros que no van a llegar desgastados ni enfermizos que van a exigir tener espacios de entretenimiento de trabajo pero no de cualquier trabajo de ingresos pero no de cualquier ingreso etcétera entonces ahí están esos dos escenarios y luego la mirada catastrofista hay una narrativa y hay un discurso en donde yo coincido de que allá tienen la vejez el gran problema cuando el asunto o sea la vejez el envejecimiento y el incremento en la esperanza de vida son enormes logros que el ser humano hemos conseguido son enormes logros tenemos que mirar y reconocerlo así hemos tenido la posibilidad la capacidad y la habilidad para vivir más años ese no es el problema el problema es cuando esa oportunidad se presenta en escenarios en donde no se ha logrado resolver todavía temas de pobreza de alimentación de educación de vivienda de empleos y eso complejiza y eso hace que envejecer se vuelva un problema pero no es la vejez en sí misma la que es el problema el problema es que no estamos las sociedades preparadas y no tenemos la capacidad para atender esa nueva realidad entonces se suma no entonces es claro ahora y bueno estamos en contextos neoliberales las personas ya no nos jubilamos ya no nos pensionamos entonces ahora las personas estamos condenadas a trabajar toda nuestra vida pero pero no hay empleos pero el ingreso son tres pesos entonces como yo no me jubilo si yo no ahorré para mi vejez entonces me voy somos los viejos son los nuevos pobres se suman como los nuevos pobres pero no es por la vejez eso es bien importante claro no es por eso es por el contexto en donde las personas estamos haciendo y qué sucede está precarizándose la vejez la vejez está ahora cada vez vemos más viejos en situación de calle eso no se veía y ahora están peleándose la limosna en las esquinas en los semáforos están en calidad de homeless y cada vez son más entonces qué importante esto que tocan porque sí es o sea hay toda una pedagogía de la vejez que pretende vendernos una narrativa de que y por eso bueno y alimentan la industria cosmética retrasar el envejecimiento también tómate esto y porque envejecer es lo peor no es cierto envejecer en contextos como los nuestros de pobreza y de desigualdad eso es lo peor cierto cierto porque claro lo bueno es que usted ha ha hecho a ver las dos las dos caras ¿no? las dos caras efectivamente hay una tendencia de empoderamiento pero por otro lado hay todo un tema social que está pendiente y que no se resuelve y que por ahí también está el problema ¿no? eso también hay que ver en cuanto a en cuanto a las este a las expectativas por ejemplo bueno en este caso del la famosa vulnerabilidad es un tema que siempre lo escucho bastante incluso en el Perú el ministerio se llama ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables se llama pero hemos tratado de digamos de analizar este término de vulnerabilidad y las consecuencias también que tiene este término ¿por qué? porque la vulnerabilidad al catalogar a las personas a las personas mayores las etiquetan pues ¿no? es muy común que se le etiquete y esta esta tendencia etiquetar a las personas mayores es favorable para el edadismo favorece el edadismo etiquetas ah que las personas mayores son las vulnerables o sea prácticamente para para un poblador común y corriente que no tiene ni siquiera conocimiento de gerontología ni nada dicen ah ya tú tienes 60 años ya eres vulnerable o sea comprendiendo esto de que ese es el discurso ¿no es cierto? en base a ese discurso que escuchan de los de las entidades del estado incluso ¿no? entonces ya es una persona vulnerable es decir esa tendencia de digamos de 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 poner etiquetas a las personas mayores y eso no solamente no solamente es negativo esto de las etiquetas como la de vulnerables por ejemplo claro sino también la forma como este se expresan por ejemplo cuando hay un medio de comunicación no hay un medio de comunicación incluso artículos a veces hasta de profesionales de la salud que ponen por ejemplo recomendaciones para personas mayores ¿no? ¿no? recomendaciones para personas entonces yo le pongo a pensar aquí digo ¿qué? para personas mayores a ver vamos a leer esto no es para personas mayores es para un segmento de las personas mayores pero si yo he puesto en mi titular recomendaciones para personas mayores ya estoy total edadista totalmente porque estoy haciendo estoy estoy generalizando la generalización es la esencia del edadismo ¿no? sí exacto y ese ese me parece que es uno de los recursos de algo que yo llamo como pedagogía de la vejez ¿no? donde se echan a andar mecanismos para legitimar condiciones y situaciones que favorecen muchos intereses pero menos el de las propias personas adultas mayores entonces este asunto de vulnerabilizarlos yo me acuerdo una vez escuché a Mónica Roque este ella insiste bueno a Mónica la tuve la oportunidad de conocer en este curso de gerencia del envejecimiento ahí hicimos una estatus muy bonita y ella siempre plantea no se trata de personas vulnerables son personas vulneradas en sus derechos ah y eso está mejor diferencia ¿no? porque vulnerables somos todos o sea yo puedo en calle me atropellan o sea me parece lógico claro pero si decimos que son vulneradas en sus derechos entonces ahí estamos hablando de violencia estructural una violencia institucional y claro el estado no va a reconocerlo al estado el estado necesita a la población adulta mayor este en condición de asistencialismo porque significan millones y millones de dólares que que benefician a todos con esa o sea es es una población cautiva que vota entonces yo te voy a tratar como vulnerable porque estoy diciéndote que tú me necesitas a mí no eres capaz de ser autosuficiente me necesitas a mí entonces yo te voy a dar lo que necesitas tú no te preocupes porque tú no eres vulnerable pero como yo soy muy noble y tengo esa enorme capacidad de visión entonces voy a estar atrás de ti entonces es una manera de legitimar asunto existencialismo totalmente clientelar electorero entonces lo último que está de interés es la persona entonces necesitamos cambiar la narrativa con esta pedagogía de la vejez que favorece esta esta discriminación y el estigma de la vejez y quiénes tenemos que hacer eso es una tarea compartida la tenemos que hacer los profesionales que nos dedicamos a esto de los diferentes espacios en la universidad en congresos como el que vamos a hacer etcétera claro esos somos unos quienes quienes más tienen que entrar a esta tarea los familiares los familiares que se hagan cargo de sus personas adultas mayores no podemos descansar esta responsabilidad en el estado y punto y ahí te ves porque las familias también las familias se lo avientan al estado y el estado le dice a la familia no eso es tuyo no eso es tuyo entonces es compartido los tenemos a la familia bueno nosotros decía pero como parte de una comunidad la comunidad nos tenemos que hacer responsables de las personas adultas mayores de nuestra propia comunidad los barrios las universidades etcétera otro actor es si el estado y sus instituciones pero ya no es solamente la tarea del estado el estado tiene que como ya decíamos partir de una mirada a partir de reconocer a las personas adultas mayores como sujetos de derecho darle el giro y hacer un nuevo pacto social y mirar y tratar a las personas adultas mayores como sujetos con derecho y el cuarto actor principalísimo los propios adultos mayores tienen que aprender a defender a exigir y a aceptar su voz que son los grandes ausentes no los vemos todavía en las calles gritando ya basta necesitamos necesitamos pasarles la tafeta enseñarles que tienen derechos que tienen exigibilidad de derechos ¿no? entonces que no es un favor que está recibiendo del estado que es una obligación que las instituciones tienen entonces sí no es que sean población vulnerable es población vulnerada en sus derechos vulnerada en sus derechos excelente yo creo que estamos de alguna manera estamos coincidiendo aunque ese término aunque ese término es muy apropiado el que acaba de mencionar excelente cae perfecto para contrarrestar ese etiquetaje nefasto ¿no? de calificarla como vulnerable ¿no? entonces y así como esto bueno ya estamos llegando a los últimos minutos de la entrevista yo le agradezco muchísimo su participación ha sido realmente un gran aporte poder contar con usted y de hecho en cualquier momento quién sabe vamos a volver a conversar de repente en algún otro espacio de los sábados de repente y porque realmente yo creo que tenemos mucho que conversar con usted porque realmente los temas que desarrolla son interesantísimos son muy importantes y a veces digo yo entre los distintos profesionales podemos hablar diferente y sin embargo llegar al mismo al mismo lugar ¿no? esto es claro es lógico o sea hablamos diferente ¿por qué? porque somos obviamente tienen diferentes profesiones ¿no? por ejemplo el médico no va a hablar igual que el periodista y el otro pero al final de cuentas se pueden encaminar hacia algo y eso yo yo creo que se ha demostrado ya muy bien y con la participación del doctor Miranda realmente me gustaría bueno algunas palabras finales doctor nada bueno este con respecto a esto que señala yo creo que nos une un objetivo común y nos une una pasión con la que hacemos las cosas ¿no? y creo que esa combinación es lo que permite dar el paso y avanzar ¿no? entonces yo soy muy agradecido muy contento de que nos inviten a compartir y a dialogar siempre son espacios donde hay un aprendizaje mutuo estamos dispuestos listos mucho necesario bueno y en alguna ocasión también les invitaremos a participar con nosotros en las costas claro claro que sí mucho gusto y mucho éxito para el congreso yo estoy seguro que va a ser un éxito está muy bien organizado están los temas interesantísimos Raisa tú también debes dar una ojeada por ahí al muy interesante realmente muchas gracias doctor Miranda nosotros se dejen de conectar ahí vamos vamos a estar comunicados pues por la red de todas maneras claro que sí así que por lo pronto amigos vamos a dar algunos avances de lo que fue el conversatorio de la semana anterior crecimiento y envejecimiento ¿no? obviamente estábamos hablando de cómo el crecimiento en sí en el aspecto biológico solamente es un periodo de la vida pero hay un crecimiento ¿no? que también se da impulsado por nosotros mismos por nuestro envejecimiento activo que significa crecimiento en conocimientos nuevas habilidades nuevos aprendizajes incluso hasta transformar nuestro físico vamos al gimnasio hacemos ejercicio hay muchísimas cosas con las cuales uno puede crecer mientras se envejece así parezca algo contradictorio pero es así y de alguna forma hacemos que nuestro envejecimiento tenga un futuro mucho mucho mejor definitivamente si no tenemos una actitud ante la vida positiva no podemos esperar tampoco un buen envejecimiento hay que decirlo ¿no? es algo serio que considerar y cuando y cuando entonces cuando vamos a decir crecimiento claro que podemos seguir creciendo creciendo ¿por qué? porque vamos a tener mayores posibilidades incluso de mejorar nuestra salud con un cambio de hábitos hay muchas personas que de repente no están muy saludables ¿qué digo? ¿por qué? porque no están no tienen unos hábitos saludables de repente un cambio de hábitos puede producir un cambio verdaderamente importante yo sé sé de estas cosas también por experiencia ahora en el caso de entonces entonces lo que sí está claro es que crecimiento y envejecimiento son dos conceptos que se dan en el transcurso del tiempo pero que no necesariamente significan lo mismo simplemente mientras envejecemos también podemos crecer en cuanto a la la última presentación fue con la pregunta ¿es cierto que envejecemos desde que nacemos? esto esto todavía es un tema controversial porque hasta ahora los biólogos insisten en que realmente el envejecimiento comienza en un promedio entre los veinticinco a treinta y cuatro años y muchos gerontólogos afirman rotundamente que no que es desde la concepción y de nacimiento ahora el gran tema era ¿qué cosa queríamos decir con esto? es decir están queriendo decir por ejemplo que las personas envejecen desde que nacen ¿qué cosa quiere decir? que es un tema cronológico que porque yo mañana cumplí un año más estoy un año más viejo eso también hay que ver o sea yo creo que el proceso de envejecimiento en sí como lo dijo ya un científico muy importante dijo bien claro no es por el tiempo sino con el tiempo entonces no es un tema de pura cronología o sea tú no puedes decir que mañana mañana estoy más envejecido porque transcurrió un día no tiene mucho sentido eso entonces yo pienso que una de las preocupaciones que tenemos también desde la unidad vanguardia gerontológica es que queremos que las afirmaciones que se hagan estén sustentadas que tengan una base sólida científica porque yo creo que con el tiempo muchos de los conflictos sociales que se han creado se desploman hasta el peso de la realidad llega un momento en que por ejemplo yo digo la vejez comienza a los 60 años como muchos carteles aparecen que dicen que la vejez comienza a los 60 años sin embargo estamos hablando de heterogeneidad y diversidad esta heterogeneidad y diversidad se da no solamente en la vejez se da en el proceso de envejecimiento en el proceso de envejecimiento mismo es heterogéneo y diverso entonces ¿cómo podemos nosotros a partir de una construcción social decir que todas las personas están en la misma condición? o sea todos entran a la etapa de la vejez parece un tema contradictorio o sea eso es lo que me da la impresión un tema contradictorio y que y que por lo tanto hay una hay una propuesta por si acaso también que he leído he leído hace poco un artículo muy interesante que decía que en realidad la vejez deberíamos vincularla a la edad biológica más que a la cronológica porque la en la parte cronológica nos encontramos con el problema de las edades ¿no es cierto? el tema de las edades la edad de la hay personas que están más envejecidas y otras menos envejecidas a pesar de que tienen la la misma edad han nacido en la misma ¿no? al mismo tiempo eso también hay que considerarlo entonces por eso es que hay una propuesta que puede ser muy polémica de que vincularla a la la vejez a la edad biológica y no a la cronológica eso es lo que porque esto lo ven como algo más realista incluso más científico lo que pasa tiene resistencias ¿por qué? porque hay personas que creen de que esto podría traer problemas en el tema de políticas públicas e incluso hasta el tema de derechos porque de repente van a decir oye no pero si entonces estos de 60 años están como uno de 40 o de 50 entonces a esos no deberíamos darle las mismas preparativas no es cierto pero como ya lo habíamos conversado bastante también en las en los en los eventos de la central habíamos hecho bien claro el tema de derechos eso no se toca eso es intangible se ha elegido la edad de 60 años como una aproximación ¿no? no como 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 una realidad de una algo llamado vejez no se ponen las de comillas sino como una aproximación para poder implementar políticas públicas ¿no? si no si no no se podrían hacer las políticas públicas sin embargo en paralelo en paralelo deberíamos seguir siendo investigando también ¿no? ¿cuáles son las bases científicas? por eso ante yo siempre he pedido eh que los ponentes que hagan una presentación y hagan afirmaciones procuren siempre sustentar fundamentales esa afirmación no es cuestión de que yo entré dije que el envejecimiento la vejez nace desde que desde que la concepción y punto paso a otra cosa se supone que eso ya es un axioma algo así ¿no? es como decir que es algo axiomático que ya no no cabe ni siquiera el motivo de de dudar de eso porque es algo demasiado indudable y eso no eso sabemos el día justamente cuando hicimos la el último conversatorio con la unidad vanguardia ahora toca la siguiente la siguiente semana nos toca el veintinueve ¿no? el veintinueve la unidad vanguardia va va a analizar el concepto de cuidador o asistente gerontológico porque hay propuestas que se están dando en el sentido de que no debería ser un cuidador sin un asistente porque consideran que la gran mayoría de personas que requieren a una persona que le ayuda ¿no? que le ayude porque tienen algún tipo de dependencia pero tienen autonomía es decir tienen capacidad de tomar decisiones ¿no? o sea no tienen demencia y por lo tanto por más que estén con discapacidad estas personas pueden indicar a la otra persona en que quieren ir a tal sitio y van a tomar sus decisiones ¿no? y que en el caso de los cuidadores los cuidadores van a tomar las decisiones eso también hay que ver ¿no? entonces hay que revisar ese tema sería interesante para ver si es que es compatible esto esto de cuidador o asistente porque sería interesante decir ¿no? porque mira la persona mayor tiene como la pasada conversamos problemas locomotores o sea no puede caminar por sí mismo porque necesita una ayuda pero entonces la persona en realidad el asistente en este caso si fuera si fuera el caso sería la persona que le va a ayudar a esta persona a que conserve su autonomía ¿no es cierto? claro porque el hecho que tenga discapacidad no quiere decir que no tenga autonomía esta persona está consciente y puede tomar su decisión sí a lo mejor acompañante también sería interesante sí sí ajá también el tema del acompañamiento es que también creo que ahí es como diferenciado habrá personas que requieran de un cuidador claro y habrá personas que requieran de un acompañante entonces asistente entonces es muy interesante que van a abrir el diálogo en ese tema porque damos por hecho ya y es un lugar común cuidadores buscan cuidador pero qué queremos decir con eso ¿no? y en qué ponemos a la persona al insistir qué interesante este el 29 dicen que va a ser para estar aprendiendo sí el sábado sábado 29 a las 5 lo invitamos para que participe porque va a ser un conversatorio o sea no es que va a haber un expositor que va a hablar de todo no no va a ser una conversación entonces cada uno va a poner sus puntos de vista va a decir cómo se resuelve esto de la mejor manera porque definitivamente hay una tendencia entre nosotros a que no deberíamos solicitar cuidadores sino más asistentes porque el cuidador en todo caso sería para personas que tengan demencia nada más o sea que no que no puedan tener autonomía el único caso ¿no? así que sería interesante son las 4 de la tarde para México y Guatemala no no ah sí sí claro ah verdad claro le estoy diciendo 5 de la tarde pero es la hora de Perú pero luego 4 de la tarde para Guatemala México para que no pierdan nota así que en esa o sea la unidad vanguardia gerontológica está analizando diversas este conceptos ¿no? está revisando o sea la unidad de vanguardia está esa es su misión es constante revisión revisión de conceptos revisiones conceptuales todas las las que hacemos siempre es igual o sea son un poco de debate ¿no? esto de acá el tema de empecacimiento esto lo cuadra aquí hasta acá eso es muy bueno realmente para sí correcto la doctora Karina quiere agregar algo nos quiere sí Karina sí ahí está la doctora Karina Rodríguez ¿cómo están? ¿cómo están? sí fíjate que Luigi que yo he estado últimamente metida más en el entorno de derechos humanos tanto en el componente OMS ONU UNESCO y mucho de estos términos están enfocándose más en función de derechos entonces es quitar incluso la palabra paciente por lo que peyorativamente hacemos esperar a la persona y convertirlo en usuario o persona que usuario no les gusta a muchos pero está quitándose se está quitando la palabra enfermedad para hablar de condición de salud porque al final podemos tener una diabetes controlada no estoy enfermo tengo una controlada y ahí en base a la autonomía es donde ya se tienen la justo la estratificación de un asistente un acompañante claro una que va y mucho de esto está enfocado también en función de la economía porque pues yo puedo nuestro usuario puede querer ir a la luna pero pues no tenemos el cohete no tenemos la NASA no tenemos nada sí pues esa parte de autonomía está muy vinculada con la parte social y la parte económica ajá excelente buena observación también bueno ahora sí nos quedan solamente dos o tres minutos más de entonces para para el tiempo que nos queda entonces el sábado veintidós vamos a tener un diálogo gerontológico abierto de varios temas el martes veinticinco al martes veinticinco tenemos dos actividades raiza ¿por qué? porque a las seis de la tarde la doctora Karen Bustamante va a hablar sobre el enriquecimiento patológico y el enriquecimiento normal entonces ok y a continuación va a entrar al programa y después el jueves veintisiete me toca a mí presentar fundamentos del lenguaje gerontológico moderno y este pero esta como dice es la primera actualización porque ya ustedes vieron la conferencia del dos mil veintiuno pero ahora hay otras cosas más que revisar y siempre las habrá esto es algo que siempre va a haber y después y finalmente bueno y ustedes lo que ya saben lo del veintinueve que va a estar muy interesante también ese va a ser un debate cantente el día veintinueve hoy acá hay una persona que nos esperamos a todos que puedan participar con nosotros una vez más ahí claro claro que sí y el doctor Miranda bueno estamos muy bien estamos bien encaminados doctora es más yo creo que al doctor Miranda deberíamos invitarlo a formar parte de la red internacional de profesionales yo realmente sería un honor que contar con usted y que sea parte porque es una red en la que hay realmente profesionales muy este representativo de su país por ejemplo estamos algunos de ellos por ejemplo como la doctora Lourdes Bermejo el doctor Santiago Cambero de España está el doctor Robinson Cuarro de Colombia está mucha gente doctora Graciela Zaretsky de Argentina de Argentina sí hay muchísimas y son de dieciséis países representados o sea yo me sentiría muy alegado que también usted pueda ingresar a la red el whatsapp que es el suyo el que no hemos estado comunicando ¿no es cierto? no es de una de mis estudiantes ah ya ya entonces ya de todas maneras yo le voy a enviar a su de repente por el facebook le voy a enviar mi número telefónico para que lo podamos conectar para que se pueda conectar con el grupo muy bien ahora sí nos despedimos amigos un placer feliz tarde bendiciones a todos muchas gracias otra vez